Un Viento Cargado Está escrito en la ley Está escrito en la ley La estatua de mármol parece cansada Hay botellas vacías en su pedestal Cumple condena a la pena más larga No tiene a nadie a quien amar Está escrito en la ley Está escrito en la ley Banderas piratas con pillas cruzadas Ondean por la ciudad La chica de ojos color esmeralda Espera que nunca vendrá La reina y la torre están conjuradas Pronto darán jaquea el rey No está escrito en la ley Soldados vencidos que vuelven a casa Silvan el vals de la rebelión En nombre de un dios dispararon sus armas El mismo que luego los abandonó Está escrito en la ley Está escrito en la ley Banderas piratas con pillas cruzadas Ondean por la ciudad La chica de ojos color esmeralda Espera que nunca vendrá La reina y la torre están conjuradas Pronto darán jaquea el rey No está escrito en la ley 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 ¡Gracias! ¡Gracias!